Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Juan José Borrás y soy el director del Paz Científica, en cuya sede organizamos este webinario. El pasado 22 de abril arrancamos la tercera edición de InnoTransfer Agroalimentación con un webinario centrado en la valorización de los residuos y subproductos de la industria agroalimentaria. Hoy nos vamos a centrar en las oportunidades de innovación en el sector hortofrutícola. Quisiera antes de comenzar ponerlos en contexto sobre qué es InnoTransfer y cuál es su propósito. InnoTransfer es un proyecto de innovación abierta y gestión colectiva que impulsa la red de parques científicos de la Comunidad Valenciana con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Con este programa pretendemos impulsar la innovación en sectores económicos estratégicos para la Comunidad Valenciana apoyando también la Estrategia Regional de Innovación y Especialización Inteligente RIST. InnoTransfer apuesta por fomentar el diálogo entre investigadores y empresas de la Comunidad Valenciana. En este diálogo esperamos que surjan proyectos de colaboración y para facilitar ese primer contacto InnoTransfer propone una plataforma que permite, por una parte, plantear retos en estos sectores económicos clave y, por otra, presentar oportunidades de innovación promovidas tanto por los generadores de IMAS de Masí como por empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana. Para facilitar esta operación planteamos la figura del agente de innovación que tratará de intermediar entre investigadores y empresas ayudando a establecer los matchings adecuados que deriven en futuras sinergias entre el mundo académico y el empresarial. El objetivo final de este proyecto es tratar de contribuir a aumentar el valor añadido tanto de productos como de procesos. En 2020 el programa InnoTransfer reunió a más de 1.100 actores del ecosistema valenciano de innovación y se recopilaron 235 expresiones de interés enfocadas a cinco sectores económicos clave. De ellas, 92, casi un 40%, se embarcaron en el sector de la agroalimentación. Fue en este sector económico en el que se centró el Parque Scientific de la Universidad de Valencia. Debido al éxito logrado, este Parque Scientific va a seguir tratando de facilitar el contacto universidad-empresa para identificar retos y soluciones en este mismo ámbito, el ámbito de AgroFoods. El objetivo de esta serie de webinarios que les hemos planteado es el de diseminar algunos retos y soluciones ya propuestos y promover de una manera muy directa el contacto y la colaboración entre investigadores y empresas. Hoy presentaremos ocho propuestas enfocadas a las oportunidades de innovación en el sector ortofrutícola. Pero hay muchas más iniciativas ya planteadas que están pendientes de ser aprovechadas y por eso les animo a que consulten la web ignotransfer.org. La plataforma web que da soporte a este proyecto, se la acabo de mencionar, ignotransfer.org, estará permanentemente abierta este año de manera que si lo desean van a poder seguir sumándose al proyecto y hacernos llegar nuevos retos y nuevas soluciones. Para proponernos estos nuevos retos en innovación lo único que deben hacer es rellenar un sencillo formulario que cuelga de la página web de Inotransfer barra proponer reto. A partir de ese momento los agentes de innovación clasificarán su petición y tratarán de ayudarles a que esa solución a ese reto pueda materializarse en el corto plazo. Las propuestas han de tener un título suficientemente claro, han de definir la naturaleza del problema a resolver, han de tratar de delimitar los requisitos asociados a la solución y también han de tratar de identificar cuál es el perfil del colaborador que se busca para facilitar el matching. Cualquier problema que tengan podrán resolverlo utilizando la dirección de correo agroalimentación arroba inotransfer.org y nuestro agente de innovación, José Zayas, también tiene ahí su dirección de correo electrónico, les ayudará en todos los temas relacionados con el sector de agroalimentación. El programa previsto para este webinar se lo hemos enviado a todos los participantes. Iniciaremos el encuentro con la visión del sector hortofrutícola de la Comunidad Valenciana que nos va a proponer Rubén Alejandro Cohen, que es responsable de la área de comunicación de cooperatives agroalimentarias de la Comunidad Valenciana. Y a continuación daremos voz a los promotores de oportunidades y retos de innovación. Durante la exposición de estas propuestas pueden ustedes, si así lo desean, utilizar el chat para plantear preguntas que trataremos de trasladar a los ponentes. En cualquier caso, al final del webinario tendremos una ronda final de preguntas, si es pertinente. En concreto, vamos a presentar siete oportunidades de innovación presentadas por diferentes centros de investigación, desarrollo e innovación. Y al final, desde la cooperativa ANECOP se planteará un reto que busca solución. Y sin más preámbulos, voy a dar la palabra al primero de los ponentes de hoy. Rubén, buenos días. Rubén Alejandro Cohen es el responsable de comunicación de cooperatives agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, entidad que representa a un colectivo formado por 300 tendencias empresas con una base social cercana a las 185.000 personas, que factura de manera agregada alrededor de 2.200 millones de euros y mantiene casi 20.000 empleos directos. Las cooperativas agroalimentarias, por su presencia en toda la comunidad valenciana, son un agente clave de la vertebración territorial y del desarrollo y avance del medio rural. Tienen una presencia destacada en la práctica totalidad de sectores de la actividad agraria valenciana, con un protagonismo muy destacado en la producción, la transformación y comercialización de frutos y hortalizas. La presentación que nos va a hacer Rubén se centrará en la caracterización del sector hortofrutícola de la Comunidad Valenciana, abordando cuestiones como las magnitudes que lo definen, su relevancia en el contexto nacional, su vocación exportadora, los problemas que tiene y las posibles soluciones a ellos. Así como los retos del presente y futuro a los que debe hacer frente. Rubén, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación que tengo preparada para desarrollar durante los próximos 20 minutos. Vamos a intentar ajustarnos a ese tiempo. Quisiera agradecer, por un lado, en nombre de Federación, la invitación que hemos recibido para participar en la jornada de hoy y excusar al tiempo la ausencia en la jornada de hoy de Enrique Vellés, director de la Federación, a que otros compromisos profesionales le han impedido estar hoy con nosotros. ¿De acuerdo? Creo que efectivamente estamos viendo ya la presentación que tenemos preparada y como bien comentabas, José, la idea es introducir un poco la jornada de hoy presentando el sector ortofrutícola de la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? Primero, para definirlo, lo que vamos a hacer es caracterizarlo a través de una serie de indicadores y de magnitudes y macromagnitudes. ¿De acuerdo? Antes de pasar a esas macromagnitudes, podríamos hacer una serie de consideraciones previas. Yo creo que lo primero que deberíamos de tener todos en la mente es que hablamos del sector ortofrutícola, pero en realidad eso nos traslada a un conjunto muy amplio de sectores y subsectores que es muy diverso, tanto a nivel de cultivos como de modelos de producción, modelos de comercialización y que esa diversidad se traduce también en una variedad tanto de características como de problemáticas particulares. Incluso dentro de un mismo cultivo, en función de la región, del modelo de producción, pues podemos encontrar características propias y problemáticas particulares. Creo que todos tenemos claro que no es lo mismo, por ejemplo, el cultivo de cítricos en la Comunidad Valenciana que en la región de Andalucía, por una cuestión de la caracterización del modelo, o que no es lo mismo el cultivo de hortalizas en Invernadero, en la región de Murcia o en la zona de Almería, como puede ser el cultivo de hortalizas a aire libre en la Comunidad Valenciana o en otras regiones. ¿De acuerdo? De todas formas, y pese a esa singularidad y a esa diversidad que podemos encontrar, veremos a lo largo de la presentación que hay un grupo de problemáticas, de retos que podemos considerar comunes a todo el sector hortofrutícola y además algunas de ellas extrapolándolas, podemos hacerlas comunes, esas problemáticas al conjunto de la agricultura. Para definir en primer lugar el sector hortofrutícola de la Comunidad Valenciana, creo que era oportuno definir el sector a nivel nacional, a partir de ahí explicar la relevancia que tiene el sector valenciano y de esa forma entender con mayor claridad qué es lo que representa y qué impacto tiene. Como ven en la diapositiva que tienen delante en estos momentos, según datos de FAO, correspondientes al año 2019, España es el octavo productor mundial de frutas y hortalizas. ¿De acuerdo? Tienen en la tabla los 10 primeros países productores. Pueden ver China e India, dos países muy destacados, con unas producciones expresadas todas en millones de toneladas, muy por encima del resto, pero con la particularidad de que tanto China como India destinan la mayoría de su producción al consumo interno. Después encontramos otros países como Estados Unidos, Turquía, Brasil, Rusia, México, ven en octavo lugar a España, como decía anteriormente, con unos niveles de producción muy similares a los de Ucrania y, por último lugar, Egipto en esta tabla de los 10 mayores productores mundiales de frutas y hortalizas. Por grupos de producto podemos separar la clasificación, por decirlo de alguna forma, de España a nivel global y vemos que somos el sexto productor mundial de cítricos, el octavo de frutas y el décimo de hortalizas. ¿Qué podemos concluir de esta primera diapositiva? En primer lugar, como pueden ver en el listado, que somos el principal productor europeo. El resto de países del listado son países de fuera de la órbita europea, aunque algunos tienen unos vínculos más cercanos que otros con el entorno comunitario. Vamos a pasar a continuación a una serie de gráficos o una serie de tablas en las que vamos a ver una comparativa entre una serie de indicadores, tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad valenciana, para que veamos la relación entre ambos y entendamos las magnitudes tanto nacionales como la repercusión que tienen esas magnitudes nacionales en el ámbito de la comunidad. En primer lugar, hablamos de las principales producciones hortofrutícolas. El principal cultivo a nivel nacional es el del tomate, tomate fresco, no para transformación en industria. Y luego vemos una serie de productos a continuación, naranja, mandarina, patata, pimiento, no entro en detalle de las cantidades de cada uno, que en este caso están expresados en miles de toneladas, cebolla, sandía, limón, lechuga y pepino. Si vemos la tabla inferior, vemos que hay algunas variaciones respecto a las producciones nacionales y las trasladamos al ámbito de la comunidad valenciana. Los cultivos de cítricos, naranja y mandarina sí que ocupan los primeros lugares, el tomate queda desplazado porque no es una producción tan relevante en el ámbito de la comunidad y de repente, en tercer lugar, nos aparece el caqui, que es un cultivo emergente en los últimos 30 años aproximadamente, de los cuales la comunidad valenciana y especialmente la zona de la ribera del Xúcar aglutina gran parte tanto de la producción nacional como de la exportación, un dato que veremos más adelante. Estos datos que proceden tanto del MAPA como de la Consellería de Agricultura, pues nos dan un poco la visión de qué es lo que se produce en España y qué es lo que producimos en la comunidad valenciana. A continuación vamos a abordar una serie de macromagnitudes para ver la evolución del sector a lo largo de los últimos años, ¿de acuerdo? Como pueden ver, vamos a hacer una evolución de una serie de indicadores en una serie histórica de 30 años con cuatro hitos. El hito inicial de 1990, el más reciente de 2020, con datos que son avances provisionales en todo caso y con una periodicidad de 10 años para que veamos la evolución temporal. El primer indicador es el de la renta agraria. Como pueden ver, comenzábamos en 1990 con una renta agraria de 13.765 millones de euros y el cierre de 2020 con esos datos provisionales habla de una renta agraria de 29.123,6 millones, que supone un 4,4% de incremento con respecto al año anterior. Pero las cifras hay que entenderlas en un contexto y hay que tratarlas adecuadamente. De la misma forma que el valor ha evolucionado a lo largo de los años, tenemos que tener en cuenta que el coste de la vida y los precios también han evolucionado a lo largo de ese periodo temporal. Para ello establecemos una serie de factores de corrección que nos permiten tener una foto fija que podamos comparar de manera más fidedigna entre diferentes momentos del tiempo. Establecemos un defractor del PIB con una cifra de 100 en el año 1990 en el que iniciamos la serie que vamos a comparar y vemos que en 2020 ese defractor del PIB en el ámbito nacional se ha incrementado hasta 214. ¿Qué significa eso? Que aplicando este detractor en la tercera fila ven cuál sería la evolución de la renta pero en términos constantes, que es una foto mucho más adecuada para comparar su evolución a lo largo del tiempo. Los 13.765 millones de 1990 en realidad en 2020 a precios constantes son 13.571 millones. Si establecemos un índice relacionado a partir del punto inicial vemos que la cifra es muy parecida e incluso ha descendido ligeramente. Sobre un índice 100 estamos en 98.6 en los datos provisionales de 2020. Lo que sí que ha variado es la renta por UTA. ¿Por qué ha variado? Básicamente porque hay menos personas que trabajan en el campo y en consecuencia el reparto que se tiene que hacer por el número de UTAs pues da una cifra mayor. En este caso como los siguientes indicadores los tienen también, no voy a entrar en todas las cifras para no hacerlo demasiado pesado, pero tienen la renta por UTA, la renta por UTA en términos constantes y luego esa variación, ese índice entre la renta y las UTAs. ¿De acuerdo? Si nos vamos al ámbito de la Comunidad Valenciana vemos en primer lugar la evolución de la renta agraria de 1.165 millones a 1.825 con una evolución del deflactor muy similar a la del ámbito nacional, pero eso hace que en términos constantes el índice de renta agraria en el ámbito de la Comunidad Valenciana se ha reducido un 25% proporcionalmente con respecto al inicio de esta serie comparada en 1990. Fíjense como en el ámbito nacional prácticamente ha sido la misma, mientras que el descenso en el ámbito de la Comunidad Valenciana es muy notable. ¿De acuerdo? En las tres últimas filas tienen también los indicadores de renta por UTA, de renta por UTA en términos constantes y de ahí esa relación entre el índice de renta y las UTAs. Como la presentación va a quedar a su disposición después de mi intervención no voy a entrar en detallar cada una de las cifras que contiene. Algunas cifras más a nivel de macromatitudes que nos permiten entender la relevancia del sector agrario en general y particularmente del sector hortofrutícol. El valor de la producción agraria ha evolucionado de 24.000 millones de euros, 24.322 a 52.919 en 2020. Dentro de la producción agraria la producción vegetal ha pasado de 14.857 a 30.000 y el sector de frutas y hortalizas de 7.700 millones a más de 20.000 en 2020. En términos constantes vemos la evolución de 7.700 a 9.300 y como ese índice de frutas y hortalizas y que ha crecido de un 100 a un 121. También podemos ver los dos últimos indicadores de la tabla a nivel nacional como la producción agraria. Frutas y hortalizas representan un porcentaje cada vez mayor tanto en el conjunto de la producción agraria como específicamente en el conjunto de la producción vegetal. Vayamos al ámbito de Comunidad Valenciana y veamos cómo han evolucionado los ingresos. En 1.474 millones pasamos a 2.481. En términos constantes sin embargo descendemos de 1.434 a una equivalencia de 1.195 millones. Eso significa que hemos perdido aproximadamente un 17% de ese valor en términos constantes y luego en las tres últimas filas pueden verlo por grupos de productos. Cítrico es aproximadamente un 16,5%, en fruta el descenso es de un 33% y en hortalizas es el valor que ha presentado una mayor estabilidad aunque con fluctuaciones a lo largo de los años y estamos ahora en un 93,2% o un 93,2% de índice si el índice de 1990 era 100. ¿De acuerdo? Con permiso. Para terminar de hacer la foto en números del sector tenemos que hablar de los consumos intermedios, cómo han evolucionado a lo largo de los últimos años pasando de 8.800 millones a más de 23.000. ¿De acuerdo? El índice de 100 ha pasado a 271. Vemos cómo se han multiplicado esos consumos intermedios a lo largo del tiempo pero si nos fijamos en esa comparativa en el ámbito de la comunidad valenciana vemos que hemos pasado a una reducción de ese índice. De un 100 hemos pasado a un 86,7. ¿Por qué ha sido esto? Entre otros factores porque luego lo veremos. Una de las problemáticas a las que hay que aludir es el tema de la falta de rentabilidad de la actividad y el ajuste para que el balance entre ingresos y gastos cuadre ha venido motivado o ha venido a darnos la situación de que hemos tratado de ahorrar el máximo posible en todos esos consumos intermedios. ¿De acuerdo? Y como último elemento que nos permite dar el salto al siguiente bloque que quiero abordar es el tema de las subvenciones. Ven la evolución de las subvenciones tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y lo que representan sobre el porcentaje total de los ingresos generados por el sector. Ven que estamos hablando de que en 2020 las subvenciones representan un 20% del total a nivel nacional frente al 12,79% a nivel autonómico. ¿Qué significa esto? Que la agricultura valenciana es una agricultura que está orientada en el sector hortofrutícola al mercado y no a la percepción de subvenciones. ¿Y cómo se comporta en el mercado? Pues eso es lo que vemos a continuación. Vamos a ver una serie de datos de comercio exterior a cierre del ejercicio 2020. La facturación total de las exportaciones del sector de frutas y hortalizas es de 14.594 millones. Ha habido un incremento en valor de un 7,7% y un incremento en volumen de un 2,8. Hay que poner en perspectiva a estas cifras y hay que tener en cuenta del escenario pandémico en el que vivimos y que en 2020 marcó el consumo de frutas y hortalizas, tanto por las pautas de consumo en el hogar como por la demanda de los productos. En todo caso, la foto comparativa es la que tienen expresada en cifras ahí. 8.500 millones de euros de facturación en frutas y 6.000 en hortalizas con un crecimiento en ambos sectores en valor que no en volumen, mientras que en hortalizas ha habido una cierta estabilidad, en frutas ha habido un descenso. ¿De acuerdo? Por comunidades autónomas, Comunidad Valenciana es la segunda en el ranking con un incremento notable del valor de sus exportaciones, un 12%, rozando los 4.000 millones de euros, pese a un descenso de un 4% en volumen. ¿Y qué es lo que exportamos en la Comunidad Valenciana? Naranja, mandarina, limón, los tres primeros productos de bloques de cítricos y luego hay algunos elementos curiosos en esa tabla como cebollas, de los que no somos unos grandes productores a nivel nacional, pero sí que es verdad que el grueso de lo que producimos se destina a exportación. Aparece el caqui, que también es un cultivo muy representativo, como decía anteriormente, de la agricultura valenciana y del sector hortofrutícola en estos momentos y luego, como elemento curioso también, la pol, que no es precisamente uno de los cultivos más característicos de la Comunidad, pero que se destina en buena parte lo que se produce a la exportación. ¿De acuerdo? Tienen también la relación entre lo que exportamos y lo que supone sobre el total nacional de exportaciones, muy marcado en cítricos, marcado en cebolla, marcado en caqui, como decía anteriormente. Conclusiones. El sector a nivel nacional dirige el 93,5% de sus exportaciones a países de la Unión Europea y es en el ámbito de la Comunidad Valenciana, en conjunto del sector agroalimentario, no únicamente hortofrutícola, primero o segundo sector exportador. Según el año, la campaña y diferentes circunstancias. Alterna esa posición con el sector del automóvil. Siempre decimos que para facturar o para exportar lo que vale un automóvil, pues hay que facturar o hay que exportar muchas naranjas, por ejemplo, o hay que exportar muchos caquis, con lo cual hay que poner en valor que representemos entre un 20 y un 24% de las exportaciones totales de la Comunidad Valenciana dependiendo del año. A nivel nacional, las exportaciones valencianas representan el 12,9% del total de lo que se exporta. Y dentro de lo que exportamos a nivel valenciano, las frutas son el 50,7% del total de las exportaciones. ¿A qué destinos los enviamos? Hemos dicho que a nivel nacional el 93,5% va a países de la Unión Europea. Pues ahí los tienen algunos de ellos representados. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, con la eventualidad o con la circunstancia más que eventual definitiva de la salida del Reino Unido de la Unión. Vamos a ver cuál es la evolución a lo largo de los próximos años con el tema del Brexit. Países Bajos, Portugal. El mercado estadounidense representa un 3% de las exportaciones de la Comunidad Valenciana, pero a nivel agroalimentario, no tanto en el sector hortofrutícola. Polonia, Bélgica y Suiza completan esa lista que, en el caso de la Comunidad Valenciana, está formada por más de 175 países, en algunos con valores residuales, pero no por ello dejamos de exportar. Vamos a ver ahora una serie de problemáticas. ¿Cuáles son las problemáticas que podemos encontrar en el sector? Vamos a dividirlas en dos bloques. Teniendo en cuenta el foro en el que estamos, nos vamos a centrar más en aquellas a las que la innovación puede dar respuesta o puede ser parte de su solución. Sin embargo, no hay que obviar otras problemáticas existentes que entran más dentro del ámbito, por decirlo de alguna forma, político. Problemáticas que podemos considerar comunes al conjunto de la agricultura, tanto nacional como valenciana. La necesidad imperiosa de relevo generacional que garantice la continuidad de la actividad en el futuro. La falta de rentabilidad de buena parte de las actividades agrarias, que además es un factor limitante de ese relevo generacional. Evidentemente, más difícil encontrar jóvenes agricultores que quieran incorporarse al sector o tomar las riendas de explotaciones, en muchos casos transmitidas de padres a hijos, cuando saben que es una actividad exigente, que está sometida a una serie de fluctuaciones y de altibajos y además la rentabilidad no siempre está garantizada o no en unos términos que se puedan equiparar al de otros sectores de actividad. ¿Qué supone esto? Un abandono de explotaciones. Hay que hacer frente porque, por un lado, vengo a nuestra capacidad productiva, pero por otro lado, también tiene efectos a nivel medioambiental y paisajístico. Estamos en un entorno de despoblación del medio rural por una insuficiencia de servicios y una falta de incentivos para retener a la población en el medio rural, con lo cual es necesario que abordemos esa cuestión si queremos tener agricultores que trabajen en ese medio, que sigan en el entorno rural. Hay dificultades de acceso a la tierra, salvo que sea transmitida como herencia familiar, el que quiere incorporarse de cero a la actividad agraria tiene problemas porque requiere de unas inversiones muy elevadas inicialmente y en algunos casos, como la comunidad valenciana, nos encontramos con problemas en lo que es la propia estructura de la propiedad. En un caso valenciano, minifundista, en comparación con otros modelos de explotaciones más extensas. Hay una necesidad de reequilibrar el reparto del valor añadido que se genera a lo largo de la cadena. Los agricultores y agricultoras participaban aproximadamente en un tercio de ese reparto de valor añadido allá por los años 90 y ahora están en torno al 20% e incluso menos. El sector tiene que trabajar en la concentración de la oferta y hay una serie de problemas asociados a la distribución, como escelarios, problemas de transporte a los que hay que dar solución. Y por supuesto hay un problema grande de acceso a los mercados y de falta de reciprocidad con países terceros en las condiciones de acceso a los mismos. Los productores europeos tenemos las mayores exigencias a la hora de producir y comercializar, exigencias que la Unión Europea, por ejemplo, no traslada a terceros países que quieren venir al mercado comunitario o que no nos encontramos cuando accedemos a los mercados de terceros países. ¿De acuerdo? Hay un salto en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque las siguientes problemáticas son aquellas en las que la innovación puede incidir y debe de ser un factor corrector. Está el impacto de la actividad en el medio en el que se desarrolla, el uso racional y eficiente de los recursos, como pueden ser el agua, la energía, la reducción en el uso de materias activas. No es un problema en sí mismo, pero sí que es un problema para los agricultores y agricultoras, en tanto que no hay en ocasiones alternativas de control, por ejemplo, biotécnico o biológico para diferentes plagas y enfermedades y cuando hay una supresión de uso de determinadas materias utilizadas para ese control químico, si no hay alternativas, esto tiene una repercusión en el cultivo. Por otro lado, evidentemente, no somos ajenos al cambio climático. Tiene un impacto, por un lado, en las condiciones climatológicas de las zonas y eso tiene su impacto en los cultivos. Tenemos que mitigar esos efectos y al mismo tiempo el cambio climático se muestra en fenómenos meteorológicos extremos. Y tenemos, como decía anteriormente, un creciente impacto de plagas y enfermedades. Este es un problema que va a caballo entre lo político y lo que la innovación puede ayudar a resolver, en tanto que viene determinado en parte por las políticas comunitarias en cuanto a los acuerdos comerciales y la apertura del mercado comunitario a las exportaciones procedentes de terceros países. ¿De acuerdo? Ante las problemáticas, soluciones y aquí abordamos las soluciones que se puede dar desde el sector de la innovación con una idea clara. La digitalización, en el sentido más amplio del término y desde diferentes visiones, pasa por ser la solución a gran parte de los problemas actuales del sector hortofrutícola. Podemos entender que la digitalización de la agricultura tiene que ser un hito disruptivo en su desarrollo, cuando fue en su día mecanizar parte de las actividades del campo. Además, esos saltos, esos hitos disruptivos, estamos viendo que con el tiempo cada vez se aceleran más. De las prácticas tradicionales de hace centenares o miles de años, la mecanización es un hecho mucho más reciente y el siguiente hito disruptivo, que es el de la digitalización, ha sucedido en un periodo de tiempo mucho menor. Vamos a plantear un escenario en el que esa digitalización debe de desarrollarse. El gobierno lo ha hecho, a través del ministerio, en su estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, presentada en 2019, con tres objetivos estratégicos. La reducción, por un lado, de la brecha digital, el fomento del uso de datos como motor de impulso sectorial y el impulso del desarrollo empresarial y de nuevos modelos de negocio que estén centrados en esas soluciones digitales e innovadoras. Estas tres diapositivas las voy a pasar rápido, pero como van a tener la presentación las van a poder ver y son los ejes en los que, a partir de cada uno de esos objetivos estratégicos, se quiere trabajar. Mientras yo hablo, pueden ver algunos de ellos, como atracción de jóvenes, mujeres, fomentar el uso de datos en el que el sector cooperativo, a través de la creación de cooperativas con agrupadoras de datos, puede tener un papel muy importante. Y, de acuerdo, en la última, el impulso del desarrollo empresarial y de los nuevos modelos de negocio. ¿Cómo vamos a articular todo esto? Y vamos finalizando porque esta es la última diapositiva que tengo preparada. Recuerdo, nuevamente, como decía anteriormente, que venimos de un escenario post-pandemia en el que la Unión Europea, la Comisión Europea, pone una serie de recursos excepcionales para garantizar la recuperación económica de la Unión Europea. La recuperación se tiene que gestionar o se tiene que modular a partir del plan Next Generation y, dentro de este, del mecanismo de recuperación y resiliencia que está dotado con 672.500 millones de euros a nivel global. ¿De acuerdo? Entre sus finalidades hay que lograr una recuperación sostenible y resiliente, promoviendo prioridades ecológicas y digitales de la Unión. El plan RIA tiene, además, una dotación de 47.500 millones de euros y pretende también fomentar esa recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía. ¿De acuerdo? De esos 750.000 millones de euros de los que está dotado el plan Next Generation de la Unión Europea, a España habrá ya 140.000 millones repartidos tanto como créditos como inversiones directas. Pero la pregunta que yo quiero dejar en el aire, aunque la respuesta para mí es muy clara, es ¿nos van a llegar como sector agroalimentario o particularmente al sector roto frutícola suficientes fondos para dar respuesta a los problemas que hemos visto en las diapositivas anteriores y las problemáticas y retos tanto de presente como de futuro? Por mi parte, la respuesta es que no, porque las propuestas iniciales de reparto dan poca cantidad de dinero al Ministerio de Agricultura y dentro de las prioridades a las que va a destinar el Ministerio ese dinero, menos todavía es lo que va a llegar al final a pie de campo para que se apliquen soluciones innovadoras y proyectos y expresiones de interés como las que se van a ver a partir de la finalización de mi intervención en la jornada. Con esto, que es una visión muy, muy sucinta de lo que representa el sector, en tanto que podríamos para cada una de las diapositivas haber destinado 20 minutos sin ningún tipo de problema, yo finalizo mi intervención, quedo a su disposición, pues tienen cualquier tipo de pregunta, tanto en este momento como a la finalización de la jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias Rubén, por esta radiografía que nos has hecho del sector ortofrutícola valenciano y esperemos que algunas propuestas de innovación que se aporten en la jornada de hoy puedan contribuir a paliar esos problemas que anunciabas en tu presentación. Creo que no hay preguntas, pero como os hemos comentado antes, si hay alguna pregunta a lo largo de la sesión, pues te lo trasladaremos en la ronda final. Gracias Rubén. Aquí quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos paso ya a las propuestas de innovación programadas en el webinario de hoy. La primera propuesta de innovación que presentamos es la que nos trae el doctor José Blasco, profesor de investigación de Libia. José Blasco es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Trabajó para IBM España entre los años 94 y 96 y desde entonces en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias como responsable del área de visión artificial y espectrometría. Desde 2014 es el coordinador del Centro de Agroingeniería de Libia. investiga en el empleo, la adaptación, el desarrollo de tecnologías electrónicas e informáticas para la inspección automática en poscosecha y también agricultura de precisión. Ha trabajado en visión artificial, sensores, teledetección, robótica agrícola, espectroscopía y análisis de imágenes multispectrales e hiperespectrales a través de más de 29 proyectos de investigación en uno de los cuales como investigador principal. Su expresión de interés, su propuesta es identificada en la web en inotransfer.org con el acrónimo otro barra baja 26. José, ¿estás preparado? Sí, pues te doy la palabra y gracias por tu participación. Vale, espero que se me vea y se me escuche bien. Quiero que estoy compartiendo pantalla. Entonces, bueno, lo primero es dar las gracias, Juan José, por la amable presentación que has hecho de mí. Dar las gracias también al Parc Scientific de la Universidad de Valencia por la oportunidad que me brinda de exponer cómo trabajamos desde el IBIA para dar solución a algunas de las problemáticas que acabamos de escuchar en la intervención anterior de Rubén. Y voy a presentar ahora la expresión de interés que hemos ofrecido en esta ocasión en este webinar. Se trata de inspección automática de la composición y la calidad interna de productos agroalimentarios. Nosotros en el IBIA trabajamos en sensores para garantizar o optimizar desde el manejo del cultivo hasta la calidad final del producto, tanto en campo como en post cosecha. Y voy a pasar a comentar un poquito lo que estamos haciendo para ayudar al sector. Los sistemas de visión artificial tradicionales para inspección de la calidad externa llega un momento en que han alcanzado un grado de madurez tecnológica. Pero estos sistemas, al fin y al cabo, se basan en cámaras visibles que imitan al ojo humano y, por lo tanto, solamente pueden ver aquello que se puede ver. Sin embargo, esto está, no voy a decir superado, pero, en fin, son sistemas que están ya muy extendidos y ha llegado un momento en que tanto consumidores como productores necesitan más. Necesitan tanto para un manejo más adecuado del cultivo como para competir en mercados cada vez más globalizados y más competitivos, necesitan dar productos de mayor valor añadido. Los consumidores están cada vez más preocupados por el sabor de lo que se comen, sabor traducido en dulzor, en acidez, en textura o en madurez. Bueno, pues no queremos llevarnos sorpresas cuando abrimos un alimento, lo partimos la mitad y vemos que está podrido por dentro, que tiene algún tipo de daño. Estamos preocupados por la presencia de contaminantes en nuestros productos o, incluso, valoramos cada vez más propiedades como arisnosidad, crujintez, semillas, son cosas que el consumidor está valorando mucho. Por otra parte, el productor necesita técnicas para manejar el cultivo de manera óptima, necesita herramientas basadas en agricultura de precisión, en sensores que le den información del cultivo que él no es capaz de ver a simple vista, incluso por su experiencia, herramientas que de forma objetiva le digan, por ejemplo, el estado de cultivo o si es el momento o no de recolectar una determinada fruta. Esto nos lo están pidiendo, por ejemplo, para aguacate, dispositivos que sean capaces de medir el contenido en grasa y de esta manera saber si es el momento óptimo de recolección, porque esto está muy relacionado después con la vida útil del producto o incluso con las posibilidades de comercialización de ese producto, si lo podemos exportar, si es para industria o mercado interno. Esto puede ofrecer nuevas oportunidades de mercado. Los métodos actuales de detección de propiedades de composición son caros, son complicados, son destructivos porque necesitamos llevar estas frutas a un laboratorio, analizarlas y, además, es una muestra que no siempre es representativa. Necesitamos métodos que nos permitan analizar prácticamente toda la producción, incluso desde el propio campo. Nosotros hemos llegado a estar en proyectos donde hemos intentado predecir la calidad del vino en la cepa. Entonces, queremos ofrecer soluciones que permitan tratar a tiempo el campo. Si nosotros determinamos la madurez de una fruta en campo, cuando ya la vamos a cosechar, no podemos actuar sobre cómo cultivar mejor. Necesitamos, con una antelación suficiente, poder predecir cómo va a evolucionar esto. Existen algunas tecnologías que se han utilizado, la espectroscopía, por ejemplo, tanto en campo para ver contenido de nitrógeno, contenido en clorofila, como en post cosecha también, para ver azúcares, acidez de las frutas. Sin embargo, bueno, pues es una tecnología que está muy avanzada, pero no permite capturar la heterogeneidad. Miden un punto concreto, pero no nos permite tener una imagen del conjunto. La imagen hiperespectral, por ejemplo, que es una de las tecnologías de las que voy a hablar, sí permite capturar toda esta información interna de los productos alimentarios o incluso de los estados de los cultivos de una manera interna y además espacial. Y esto nos lo permite hacer tanto en campo como en línea. No voy a extenderme más porque es una presentación de unos minutos, pero sí que quiero decir que en este instituto llevamos trabajando desde antes de los años 90. He puesto los años 90, pero bueno, llevamos desde antes. Y he puesto aquí un pequeño listado de publicaciones, no por las publicaciones en sí mismas, no es el foro para vender aquí nuestros logros científicos, pero sí para que se vea que en el año 97, por ejemplo, ya estábamos trabajando en sistemas de visión artificial en línea. Recuerdo trabajar en esto con Ricardo Díaz, otro de los ponentes que escucharán a continuación, en proyectos para inspeccionar fruta en tiempo real. En el año 2000 ya nos metimos con cámaras multiespectrales, incluso ahora en 2020 pues tenemos publicaciones donde demostramos la utilidad de la inspección automática. ¿Por qué ese conocimiento nos puede ayudar a resolver problemas? Primero porque es un salto adelante que permite ver lo invisible, predecir lo que va a pasar y tomar decisiones de producción y de mercado óptimas con mucha antelación. Además, bueno, es una tecnología y unos precios de los equipos que están empezando a ser bastantes equipos en este momento. Es una tecnología que es emergente, trabajamos con tecnologías que benefician tanto a sectores productivos, podemos trabajar con empresas del sector productor y a la vez con fabricantes de tecnología de equipos de sensores que permite precisamente hacer la detección en campo o la inspección en post cosecha de una manera rápida. Tenemos países productores que compiten con nosotros y están trabajando en nuestras tecnologías y necesitamos competir en calidad con ellos, necesitamos ofrecer productos de calidad y en otros países como Estados Unidos, como Sudáfrica, como Italia, como Chile, como Australia, como Alemania, están trabajando ya con estas tecnologías, están avanzando mucho y necesitamos tecnologías propias adaptadas a nuestros cultivos que tienen unas necesidades diferentes a los de otros países. Si compramos la tecnología de otros países, nunca estará adaptado a nuestros cultivos, por lo tanto, necesitamos desarrollar nuestra propia tecnología. Esto además permite, bueno, pues como he comentado, inspeccionar composición, propiedades, calidad interna, evolucionar para competir en maquinaria de inspección automática, tanto en campo con robótica agrícola, con drones, con teledetección a nivel de satélite, como después en post cosecha ofreciendo productos de mayor valor añadido. Nosotros somos un centro de investigación básica y aplicada también, que está destinado al sector agroalimentario valenciano. Llevamos, como he comentado, más de 30 años trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al campo y a post cosecha. Disponemos de prototipos para inspección automática, disponemos de robots agrícolas desarrollados por nosotros, disponemos de sistemas espectrales, espectrómetros, capacidad electrónica sensórica y, sobre todo, y lo más importante, disponemos de experiencia y conocimientos de la tecnología, de los problemas del sector, de los productos y de las necesidades y sabemos lo que tenemos que hacer. Podemos desarrollar sistemas de inspección adaptados a necesidades específicas, podemos determinar longitudes de onda de interés para casos concretos o particulares, podemos investigar e innovar en soluciones a problemas de inspección automática, como he comentado, en campo y en post cosecha, y podemos realizar, por ejemplo, ensayos de viabilidad, determinar especificaciones, determinar estados del cultivo, necesidades del cultivo, etc. Esto lo podemos hacer mediante contratos de colaboración, empresa y vía, o también con la participación conjunta en proyectos de transferencia, como hemos hecho ya con algunas de las empresas y de los ponentes que también escucharán a continuación. Y, bueno, pues básicamente, no sé si me he extendido un poquito más de lo que debería, agradecer de nuevo a la organización la oportunidad de expresar este interés y confiar en que sea de su interés también. Entonces, nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias, José, por mostrarnos este potencial que tiene el IVIA para trasladar el conocimiento y la tecnología al sector agrario. Bueno, gracias una vez más por tu presentación. No me he trasladado ninguna pregunta. Seguimos con lo que tenemos planificado. Muchas gracias. Gracias a ti. La siguiente propuesta nos llega de la mano de José Francisco Marcos, investigador científico en el IATA. El IATA es un centro de investigación del CSIC, radicado en el Parc Científico de la Universidad de Valencia. El doctor Marcos desarrolla su carrera científica en las áreas de fitopatología molecular y biología y genética molecular de hongos filamentosos con contribuciones en microbiología de alimentos y biotecnología vegetal. Su principal línea de investigación se centra en la identificación, en la caracterización y en el desarrollo de péptidos antimicrobianos y antifúngicos de aplicación en el ámbito agroalimentario, fundamentalmente con actividad frente a hongos filamentosos. La expresión de interés que nos va a presentar está identificada en la página web como IATA barra baja 39. José, ¿estás preparado ya? Te cedo la presentación. Agradeciendo de antemano el esfuerzo que has hecho por participar en este webinario. Vale, voy a intentar que veáis mi pantalla. La vemos. Y la presentación la debéis ver ahora, ¿no? ¿Correcto? Ahora, perfecto. Sí, correcto. Vale, pues muchas gracias a todos. Espero que se te oiga bien. Yo también, por supuesto, quiero empezar agradeciendo a InnoTransfer y al Parc Scientific de la Universidad de Valencia, promotor de este InnoTransfer en agroalimentación. Y, por supuesto, a la Agencia Valenciana de Innovación, que financia esta iniciativa, pues la oportunidad que nos da de presentar esta oferta. Una oferta que se titula Control de Hongos Fetopatógenos Mediante Proteínas Antifúngicas de Origen Natural. Y que yo creo que es un muy buen ejemplo de investigación puramente básica, que se inicia como ciencia básica, pero que al final, como vemos, tiene una clara aplicación práctica y por eso estamos hoy aquí. La propuesta está presentada por mi colega Paloma Manzanares y por yo mismo del grupo. Y, como ha dicho Juanjo Borrás, pues trabajamos en el IATA, en el CSIC. Yo creo que el contexto de esta propuesta paso a presentarlo presentando un poco brevemente lo que es nuestro grupo, el grupo de péptidos y proteínas bioactivas e interés agroalimentario. Estas son las cinco áreas de nuestro trabajo alrededor de los hongos filamentosos. Nosotros trabajamos, como se ha dicho, en identificación de péptidos y proteínas bioactivos con actividades fundamentalmente en salud, antimicrobianas y también antifúngicas. Y digo antifúngicas porque nuestra principal diana son los hongos filamentosos. Nosotros somos biotecnólogos, somos expertos en biotecnología de hongos y desde esta biotecnología de hongos y utilizando herramientas de biología sintética, lo que pretendemos es desarrollar biofactorías fúngicas, generalmente reconocidas como seguras, que nos permitan producir estos péptidos y proteínas bioactivos y otros metabolitos para resolver problemas relacionados, en este caso con la protección de cultivos, con el control de la alteración de alimentos, incluso con alteraciones post cosecha. El contexto en el que se enmarca nuestra propuesta, yo creo que es bastante obvio y de fácil defensa aquí en este foro. Los hongos constituyen el principal grupo de patógenos de las plantas y causan importantísimas pérdidas económicas y tienen un impacto negativo obvio también sobre la conservación y seguridad de los alimentos, por ejemplo, con la producción de micotóximas. Sin embargo, y desgraciadamente, a fecha de hoy tenemos un número muy limitado tanto de fungicidas como de otros conservantes químicos que nos permitan controlarlos. Y esto genera una problemática muy importante y una pérdida de recursos. Bien, en este marco nuestro grupo lleva ya unos años trabajando en las llamadas proteínas antifúngicas AFP, de antifungal protein, proteins en inglés, producidas y secretadas al medio de cultivo por hongos filamentosos. Son proteínas naturales que son producidas o no, ya veremos sobrevemente lo que quiere decir, porque aunque un hongo de forma natural no pueda producir una determinada proteína, nosotros a través de la biotecnología podemos hacer que las produzca. Dentro de este desarrollo de las AFPs como nuevas biomoléculas antifúngicas, tenemos que decir que se pueden producir en cantidades muy importantes a través de cultivo de hongos en medio líquido. Esto que veis aquí es un gel de proteínas donde al lado de las condiciones control se ve unas condiciones de producción de una de estas proteínas en particular y como se ve, esto es el sobrenadante de ese cultivo sin más purificación, la cantidad de proteína, en concreto de proteína AFP que se produce en este caso, es muy, muy significativa. Tienen muy pequeño tamaño, de aproximadamente 50 aminoácidos, de hecho son casi péptidos, podríamos decir, no tienen toxicidad en específica, son extremadamente estables, pueden soportar temperaturas superiores a los 90 grados centígrados e inhiben específicamente no solo el crecimiento in vitro, sino también la infección o el desarrollo de determinados hongos filamentosos o levaduras antifrante. Aquí tenemos, por ejemplo, dos casos muy concretos de dos patos sistemas con los que hemos trabajado, el de la podredumbre verde causada por penicillium en naranja o el de la podredumbre gris causada por botritis cinérea en toma de dos de los cultivos significativos que antes nos presentaba Rubén. Nosotros trabajamos en la producción, caracterización y en el mecanismo de acción de distintas ARP-Ps. Por ejemplo, en su mecanismo de acción hemos demostrado que estas proteínas se internalizan dentro de la célula del hongo y desde dentro le causan la muerte. En su caracterización, es decir, por ejemplo, otro hito de nuestro grupo en colaboración con el Instituto de Biomedicina de Valencia es que hemos resuelto estructuralmente con una resolución realmente impresionante de menos de un Armstrong alguna de las estructuras terciarias de esta proteína y al ser proteínas, es decir, que pueden ser producidas biotecnológicamente por organismos reconocidos como seguros y además se pueden diseñar y producir variantes de secuencia con propiedades mejoradas. Lo que veis aquí es también un gel de proteínas en el que distintas cepas de hongos seguros, de hongos reconocidos como seguros, producen variantes de secuencia de estas proteínas en algún caso en cantidades muy, muy importantes. Lo que nosotros proponemos es la utilización de dichas proteínas y sus métodos de producción para el desarrollo de estrategias de control biológico de hongos y levaduras que podrían ser de aplicación entre otros para el tratamiento poscoseche de podredumbres en frutas y verduras como conservantes de alimentos incluso como recubrimientos de semillas y también en pura protección de cultivos. Estas nuevas biomoléculas antifúngicas hay que recalcar una vez más que tienen mecanismos de acción por lo que ya sabemos de nuestros estudios diferentes a los de las fungicidas convencionales y que hemos desarrollado y estamos desarrollando la biotecnología y producción de diseño de variantes mejoradas de estas proteínas. Yo creo que actualmente la tecnología se encuentra en un nivel TRL entre 3 y 4 está ya protegida por patentes esperamos que en el futuro vengan patentes adicionales y lo que buscamos en las empresas y en el sector productivo es la cooperación para el desarrollo de sistemas de producción de aplicación más eficientes orientados a la aplicación práctica en ejemplos concretos y quisiéramos hacerlo a través de colaboraciones enmarcadas en proyectos de investigación financiados competitivamente. Y eso es todo. Espero haberme ajustado en el tiempo. No hay preguntas José Francisco muchas gracias por esta aproximación biotecnológica para luchar contra los hongos un problema como has resaltado tan importante que afecta a la producción agrícola. Gracias. Gracias a vosotros. Una vez más. Dime. Gracias de nuevo a vosotros también. Venga, pues seguimos con la programación. A continuación va a tomar la palabra Tania Godoy-Reyes. Tania es doctora en química por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es agente de innovación del Instituto Interuniversitario de Investigación en Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Politécnica de Valencia conocido este instituto por el acronimo IDM. Hoy nos presenta una solución innovadora desarrollada por el IDM para la liberación controlada y selectiva de sustancias activas para el control de enfermedades y placas en cultivos. Se trata de materiales porosos recubiertos con puertas moleculares que reaccionan de manera selectiva a la presencia de estímulos externos como pueden ser la luz, la humedad, el pH, la presencia de microorganismos, entre otros. Estos sistemas permiten la liberación como digo controlada y sostenida de las sustancias activas encapsuladas en el interior de estos materiales. Esta estrategia constituye una innovadora solución para trabajar con principios activos que puedan ser volátiles aumentando de esta manera su eficacia, su durabilidad y reduciendo el tiempo por las dosis necesarias. Su expresión de interés está identificada en la web como UPV-86. Tania, ¿estás preparada? Sí. Sí. Bueno, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Espero que estéis viendo mi pantalla. Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, primeramente al igual agradecer a los organizadores por esta oportunidad que nos da a los centros de investigación de poder transferir o poder comunicar estas tecnologías que estamos desarrollando y que consideramos que pueden ser de impacto y de gran aplicación en lo que es el sector hortofutícola. En mi caso, voy a presentaros la expresión de interés que lleva como nombre control de plagas y enfermedades mediante la liberación controlada de biocidas de origen natural u otras sustancias activas. Bien, la rápida pérdida de sustancias activas por procesos como degradación, volatilización, evaporación, ilxiviación, lleva consigo una reducción de lo que es la concentración de estas biocidas o sustancias activas aumentando o haciendo necesario por lo tanto el número de aplicaciones que se tienen que hacer por lo tanto aumentando la exposición a lo que son estas sustancias tanto del ambiente como de las personas. En este, por otra parte, se está trabajando en lo que es la utilización de biocidas de origen natural que puedan reemplazar biocidas sintéticos. Uno de estos son los compuestos aceites esenciales o derivado de aceites esenciales que son compuestos fenólicos extraídos de plantas que presentan una alta actividad bactericida y fungicida pero presentan a su vez una alta inestabilidad, alta volatilidad y baja solubilidad en agua lo cual hace complicado el poder utilizar estas sustancias que tienen grandes ventajas como biocidas naturales en medios en campo. En ese sentido, desde el IDM llevamos desarrollando desde hace años lo que es una tecnología que es capaz de encapsular sustancias activas incluyendo aceites esenciales y poder liberarlas de forma controlada, selectiva y sostenida. Esta tecnología está basada en materiales con puertas moleculares que permiten una liberación controlada de la tecnología permite una liberación controlada y selectiva de sustancias activas encapsuladas únicamente en presencia de la bacteria de hongo o insecto de interés. También protegen a lo que es la sustancia activa de la degradabilidad y la volatilización y son resistentes a factores ambientales como la temperatura y la humedad. ¿Cómo están compuestos estos materiales con puertas moleculares? Bien, están compuestos por un soporte poroso que puede ser de cílice, pueden ser artillas o cualquier otro tipo de material donde se encapsula lo que es la sustancia activa y están compuestos también por una puerta molecular que en efecto actúa como puertas. Pueden ser moléculas o biomoléculas que se funcionalizan en la parte superior de lo que son el material poroso y entonces cuando no está presente lo que es el estímulo deseado que ese estímulo puede ser una un insecto, puede ser una bacteria, puede ser la temperatura, etcétera. Cualquier estímulo externo mantiene cerrado el poro y protegiendo lo que es la sustancia activa pero en presencia de este estímulo externo deseado esta puerta molecular está diseñada para que se rompa, para que se abra y produzca por lo tanto la liberación de la sustancia activa. A continuación os voy a presentar lo que son algunos ejemplos de validación de esta tecnología en presencia de algún tipo de hongo utilizando como sustancia activa aceites esenciales. Podemos observar aquí en una validación en hongo que tenemos esta tecnología patentada podemos observar una cápsula que hemos diseñado con esta tecnología cuyo material poroso está basado en partículas de sílice mesoporosa y contiene y está en donde encapsulamos el aceite esencial eugenol y lo tenemos recubierto con una puerta molecular que consiste en derivado de azúcares. Entonces en presencia en este caso del hongo Aspergillus níger este hongo libera unas enzimas específicas que rompen lo que es la cubierta de lo que es el material poroso produciendo la liberación del aceite esencial. Aquí podemos observar por ejemplo un ensayo antimicrobiano de 15 días donde podemos ver el control en presencia de Aspergillus níger el eugenol sin encapsular que es este que se empieza a volatilizar y por lo tanto su efecto fungicida no es muy duradero también tenemos aquí podemos observar el eugenol encapsulado sin puerta molecular y podemos observar lo que es la eficacia del eugenol encapsulado con la puerta molecular porque que pasa el eugenol está dentro está protegido y hasta que no está presente lo que es el hongo Aspergillus níger no se produce la liberación controlada de lo que es el biocida entonces que hace hace que aumente lo que es este efecto fungicida al igual esta tecnología esta misma cápsula la hemos validado frente al hongo a frente al hongo botritis cinerea y aquí podéis observar vosotros lo que es el comportamiento que es parecido en este caso hemos utilizado timol y el timol aplicado de forma libre es decir sin estar protegido por la cápsula no es capaz de poder inhibir de forma efectiva a los 7 días lo que es el crecimiento del hongo botritis cinerea pero sin embargo cuando este timol está encapsulado y está protegido por la puerta molecular de maltodextrina que reacciona de manera selectiva a botritis cinerea sí que es capaz de producir e inhibir ese crecimiento al igual hemos utilizado esta plataforma tecnológica de materiales con puertas moleculares para diseñar lo que es un sistema que contra lo que es la ceratitis capitata también está patentado y aquí hemos desarrollado ensayos en campo hemos desarrollado un sistema en donde se ha encapsulado lo que es un insecticida natural y hemos puesto una puerta molecular que funcionaba tanto como atrayente de lo que era la mosca la mosca se alimentaba de lo que era la partícula del sistema y dentro la mosca liberaba unas enzimas que producían lo que era la rotura de esta capa de esta puerta molecular produciendo la liberación controlada de lo que era el pesticida natural dentro de la mosca entonces podemos observar aquí una gráfica de ensayos en campo en donde hemos evaluado lo que era la formulación llamada taecina que hemos desarrollado frente a un producto comercial que también encapsulaba el mismo pesticida natural y podemos observar en este caso podéis observar aquí que a los 27 días la formulación de taecina resulta la más persistente tanto en su capacidad atrayente como en su capacidad insecticida siendo la única formulación que mantiene la actividad insecticida incluso un mes después de su aplicación mientras que el producto comercial no muestra actividad más allá de los 14 días entonces podemos volver a validar esa tecnología de que hemos diseñado estas puertas de tal manera que sean específicas y que solo respondan en presencia a ese estímulo deseado que queremos nosotros liberar la sustancia volátil estos materiales con puertas moleculares actualmente los estamos aplicando para otros diferentes tipos de microorganismos como esterichacoli psicosacoromises baili estafilococcus aureus estos materiales aún están en validación a nivel laboratorio y esperamos poder patentarlos próximamente entonces entre las ventajas que podemos ver de esta nueva plataforma tecnológica es la liberación controlada tiene lugar solo en presencia del estímulo deseado por otra parte mejora el efecto antimicrobiano y persistencia en campo de los aceites esenciales y otras sustancias activas evitando su volatilización aumenta la resistencia de los compuestos antimicrobianos a temperaturas al impacto del agua etcétera es un diseño como habéis podido ver os he presentado tres ejemplos con un diseño versátil donde podemos encapsular diferentes tipos de sustancias siendo aceites esenciales u otro tipo de sustancia activa que sea de interés liberar de forma controlada o que nos interese aumentar su persistencia en campo y gracias a las puertas moleculares logramos lo que es esta acción aparte de esto son fácilmente escalables a nivel industrial porque ya hemos desarrollado en el caso de ataxina prueba de escalado industrial y hemos visto que este efecto de liberación controlada y sostenida se mantiene inalterado y bueno actualmente en el mercado no existe ningún producto con las características y el diseño de este tipo de materiales en este sentido desde IDM nuestra propuesta de colaboración en principio nos gustaría poder colaborar con alguna empresa o centro de investigación al igual para poder validar en campo algunos materiales con puertas moleculares que ya tenemos desarrollados y validados a nivel in vitro en laboratorio también estamos interesados en poder licenciar a empresas que estén interesadas en adquirir las tecnologías que tenemos patentadas actualmente y por lo tanto desarrollar también proyectos de colaboración con empresas que estén interesadas en que diseñemos a la carta un sistema basado en puertas moleculares para liberar algún producto que ellos mismos les interesara que durara más tiempo en campo que se produce esa liberación sostenida y selectiva nosotros podemos diseñarlo también a la carta prácticamente para estas empresas y aquí os dejo unos contactos de interés que es del investigador principal de nuestro instituto del grupo de investigación y de la investigadora que lidera esta línea de colaboración cualquier pregunta que tengáis puedo contestarla perfectamente muchas gracias por vuestra atención Muchas gracias a ti Tania por mostrarnos este magnífico ejemplo de cómo los químicos somos capaces de controlar a nivel molecular este tipo de sistemas y obtener una solución tecnológica a problemas y a retos que nos pueden plantear desde el sector agrícola Gracias No hay preguntas de momento así que pasamos a la siguiente ponencia El IATA de CSIC nos presenta una segunda propuesta en el día de hoy de la mano del doctor Luis González Candelas que nos propone el uso de agentes clantes para el control de hongos fitopatógenos y que en la web de InnoTransfer encontrarán identificados con el acrónimo IATA barra baja 93 El doctor González Candelas es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia Sus líneas de investigación se centran en la caracterización de las bases moleculares que determinan el desarrollo de la enfermedad o la resiliencia y resistencia a la misma en la interacción fruto-patógeno y más concretamente en las interacciones manzana-penicillium-spansum y fruto-cítrico penicillium-digitatum Aplicando las herramientas moleculares y genómicas su grupo de investigación pretende dilucidar los mecanismos de respuesta de los frutos frente a patógenos y no patógenos así como conocer los mecanismos de patogenicidad que emplean estas dos especies del género penicillium con el fin de descubrir posibles nuevas dianas antifúngicas Su grupo de investigación ha sido pionero a nivel mundial en la caracterización genómica de las tres principales especies del género penicillium patógenas de frutos durante la poscosecha penicillium digitatum y penicillium italicum en el caso de frutos cítricos y penicillium expansum en el caso de los frutos de pepita Luis ¿estás preparado? Bueno pues tienes la palabra a ver voy a pasar a la presentación va opciones de presentación de acuerdo ahora debe estarse viendo ya la presentación creo ¿no? correcto perfecto gracias en primer lugar muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de presentar un poco el trabajo y la posible aplicación del trabajo que hacemos aquí en el grupo de patología poscosecha del IATA como ya ha contado antes José nuestro compañero aquí del IATA necesitamos nuevos productos capaces de controlar el desarrollo de hongos fitopatógenos idealmente deberían estos nuevos productos o tratamientos deberían contar con nuevos mecanismos de acción ser respetuosos con el medio ambiente y un factor también muy importante es que no favorezcan la aparición de cepas resistentes ya que este es uno de los problemas que se encuentran casi todos los tratamientos con fungicidas o con microcidas el problema de nuevos productos es que en los últimos años está disminuyendo el número de ingredientes activos que la Unión Europea permite es de ahí donde nace esta necesidad lo que yo voy a proponer voy a presentar es la utilización de quelantes los quelantes son compuestos químicos que forman complejos con iones metálicos os preguntaréis ¿cómo pueden servir los quelantes para controlar a los patógenos? bueno pues los iones metálicos entre ellos hierro zinc cobre cobalto etcétera son micronutrientes necesarios por todos los organismos para vivir un quelante lo que hace es formar complejos con estos iones metálicos de forma que secuestran y disminuyen la disponibilidad de estos micronutrientes esenciales para la vida esto que os estoy planteando puede sonar muy novedoso pero en realidad no lo es de hecho la inmunidad nutricional es una faceta de la inmunidad que nosotros los mamíferos los humanos tenemos cuando un humano se ve atacado por un patógeno una de las respuestas primeras que hace es producir proteínas que son capaces de secuestrar esos iones metálicos con el fin de no dejarlos disponibles para el crecimiento de los patógenos es una línea de defensa del huésped consistente en lo que os he dicho secuestrar esos iones metálicos y matar de hambre entre comillas a los patógenos si no hay esos micronutrientes esenciales los organismos simplemente no pueden no pueden vivir esta es la la idea y como una imagen vale más que mil palabras os presento algunos ejemplos prácticos de la utilización de quelantes en patología en post cosecha esto es una gráfica que presenta el porcentaje de infección en naranjas infectadas con penicillium digitatum es el hongo que produce la podredumbre verde incubadas con un quelante este caso es la fenantrolina a unos niveles realmente bajos 100 ppm una cepa resistente a imazalil como una sensible a imazalil la efectividad estos son incondiciones de laboratorio sin formular el quelantes directamente en solución acuosa es la efectividad como os digo es muy similar a la de fungicida como es el imazalil no solo es capaz de controlar la podredumbre verde causada por digitatum sino podredumbre azul causada por penicillium italicum a los 7 días después de inocular el patógeno tenemos casi todos los frutos las heridas infectadas y unos porcentajes muy inferiores en el caso de utilizar este quelante como ejemplo el hecho de deciros que lo que estamos haciendo con estos quelantes es secuestrar un micronutriente esencial lo podemos comprobar en esta otra diapositiva es un ejemplo también de naranjas infectadas con penicillium digitatum empleando fenantrolina a una dosis baja 100 ppm en los que vemos que es altamente eficaz sin embargo si añadimos distintos iones metálicos somos capaces de revertir el efecto con la fenantrolina quitamos el micronutriente pero si añadimos determinados micronutrientes iones metálicos como zinc o cobre o hierro recuperamos la capacidad de infección sin embargo el manganeso en este caso concreto no es capaz de revertir la infección con eso demostramos que el efecto de estos quelantes es mediante el secuestro de iones y que fundamentalmente los más importantes en este sistema concreto son el zinc y el hierro y aquí tenemos ya no gráficas sino imágenes imágenes de como quedan frutos de naranjas o de manzanas infectados con penicillium digitatum en el caso de naranjas o penicillium expansion en el caso de manzanas y que 18 horas después de ser infectados se tratan con el quelante 200 ppm en el caso de naranjas o 600 ppm en el caso de las manzanas como podéis ver el efecto de estos quelantes aplicados 18 horas después esto es muy importante esto es una actividad curativa que es muy pocos compuestos incluso fungicidas son capaces de ofrecer este grado de protección se obtienen quelantes los ejemplos que os he puesto os he enseñado son con un quelante concreto que es la fenantrolina pero los quelantes son una familia muy amplia hay quelantes sintéticos y hay quelantes que son compuestos naturales los hay incluso que son aditivos alimentarios el EDTA es un aditivo alimentario ampliamente utilizado y es un quelante muy potente sin embargo no todos los quelantes son igualmente efectivos cuya eficacia depende de sus propiedades intrínsecas así como de la matriz en la que se aplica y del patógeno que se quiere controlar nosotros ofrecemos a las empresas grupos de investigación interesados nuestra experiencia y una cartera de quelantes cuya eficacia ya hemos comprobado en el laboratorio buscamos una empresa interesada en colaborar sobre todo en el desarrollo de formulaciones finales de los quelantes que tenemos en cartera y yo creo que con esto ya os he dado una pincelada de cuál es nuestra disponibilidad de transferencia muchas gracias muchas gracias Luis por mostrarnos el uso potencial de estos agentes quelantes como alternativa al empleo de fungicidas convencionales seguimos con la siguiente propuesta innovadora que nos presenta el investigador Enrique Carrasco miembro del grupo de cromatografía líquida y electroforesis capilar y espectrometría de masas CLECEM del departamento de química analítica de la facultad de química Enrique es doctor en química en química analítica de la Universidad de Valencia su trabajo se enmarca dentro del desarrollo de nuevos materiales para distintos objetivos desde su aplicación en el desarrollo de nuevos sistemas para el control medioambiental y alimentario hasta su uso en la mejora de los cultivos o la protección hospitalaria desde 2015 participa en diversos proyectos relacionados con la mejora de la calidad del fruto esta propuesta que nos va a hacer ahora Enrique es la síntesis de las oportunidades de innovación 9 y 10 presentadas por la Universidad de Valencia y que pueden consultar insisto en la web de InnoTransfer Enrique bienvenido gracias estás preparado cuando quieras tomas la palabra a ver muestra pantalla creo que ahora lo estáis viendo ¿sí? sí perfectamente sí vale bueno en primer lugar muchas gracias por la oportunidad para presentar estos proyectos que tenemos en marcha y por la presentación y nada para ajustar un poco el tiempo porque creo que vamos un poco justos por lo que he visto en el chat intentaré centrarme en los cinco minutos reduciendo un poco lo que iba a decir y nada básicamente yo estoy dentro del grupo de investigación CRECEM y llevo muchos años ya trabajando en agricultura usando nuevos materiales y sobre todo para mejorar la calidad del fruto y el control de enfermedades sobre todo porque con los últimos años con el aumento de población el uso del cultivo intensivo esto produce que haga falta grandes consumos despertilizantes y productos para la defensa y también supone altos costes de transporte y además muchas veces los productos convencionales no tienen una alta efectividad de absorción por parte de la planta entonces mucho del producto que se echa no llega a ser absorbido y se queda en el medio ambiente y no pasa la planta entonces es tanto contaminación que producimos como también un problema económico porque estamos pagando un producto que al final no se ha absorbido por el cultivo entonces dentro de este problema lo que planteamos en el grupo de investigación es el uso de nuevos materiales en concreto los nanomateriales que son nanopartículas tanto óxidas como metálicas como de otro tipo así también como micromateriales como las redes organometálicas que son digamos como quelatos en pequeño tamaño entonces tienen una efectividad de absorción muy alta y esto hace que con pequeñas cantidades consigamos efectos iguales o superiores que con productos convencionales hasta la fecha aquí para mostraros algunos resultados así que tenemos en marcha por ejemplo con algún tipo de nanopartículas basadas en calcio conseguimos por ejemplo mejorar el grosso bueno incrementar el grosso de la pared celular de la piel de la fruta aquí podéis ver algunos ejemplos sobre manzanas cerezas uva y otras cerezas y vemos que por ejemplo pues no sé si veis el ratón creo que sí aquí por ejemplo pues lo que vemos es que el control que es un producto convencional actual en el mercado pues presenta grosores de pared más pequeños que cuando aplicamos nuestros formulados conteniendo este tipo de nanopartículas y aquí vemos una imagen de microscopio en el que vemos que el control pues tiene la pared más delgada que el producto que aplicamos esto supone también una mejora en la mejora del almacenaje en el uso de meter las frutas en la cámara aguantan mejor y el transporte entonces no sufren tantos golpes y además no crece el grosor de la piel por lo tanto es un buen producto por ejemplo no tengo ahora mismo fotos pero lo aplicamos hicimos un estudio de uvas una vez recogidas y las uvas que tenían este tipo de producto aplicado pues duraban casi dos semanas más o tres semanas más sin presentar ningún tipo de degradación a temperatura ambiente por lo tanto se mejora la estabilidad del fruto luego por otro lado también tenemos otros productos como nanopartículas basadas en cobre que se han aplicado a evitar enfermedades fúngicas aquí muestro unas imágenes en las que se puede ver que por ejemplo un producto convencional que es la imagen de abajo cuando se aplica el cobre se queda básicamente en las paredes celulares y muy poquito pasa dentro de la célula mientras que cuando aplicamos nuestro producto se distribuye homogéneamente por todo la hoja en este caso es una hoja y eso hace que sea mucho más efectivo con menores cantidades estamos hablando de que actualmente pues conseguimos mejorar de la pared celular con 150 veces menores de producto con el nuestro y también en el caso de por ejemplo del cobre pues hasta 400 veces menos de producto está funcionando muy bien esto además actualmente tenemos una patente que se ha aplicado a enfermedades fúngicas de plantaciones de tallo lenioso sobre todo en la vid en la uva y se está usando ya en grandes empresas por ejemplo como Codorniu para evitar tipos de por ejemplo mildiu y otro tipo de enfermedades sin embargo también aún no hemos empezado no hemos patentado para el uso de bacterias pero estamos haciendo primeros estudios en colaboración con el IVIA y está siendo muy 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 buenos resultados en in vitro para santo monas y también para las hileras fastidiosas que es un gran problema actualmente y actualmente estamos probando también en plantas de tabaco que es el estudio que está realizando ahora y claro a posteriori pues queremos llegar a aplicarlo en condiciones reales y ver cómo cómo funciona efectivamente con bacterias también este tipo de productos y además tenemos pues otros productos que tenemos en fase de desarrollo que también nos gustaría empezar a aplicarla y ver cómo cómo actúa en condiciones reales por eso lo que estamos buscando básicamente son empresas para colaborar a través de convenios de colaboración con la Universidad de Valencia y con nuestro grupo en particular y también pues a través de la aplicación a concursos nacionales como los CDETI o como las redes orientadas a retos de sociedad y ese tipo de proyectos para poder colaborar y sacar nuevos productos hacia adelante y eso es todo y cualquier pregunta que tengáis podéis dejarla y si no también por email o lo que sea podéis contactarme y hablar más específicamente del tema muchas gracias muchas gracias a ti Enrique gracias por ajustarte al tiempo y también por mostrarnos este este ejemplo este ejemplo de aplicación de la nanotecnología a la resolución de problemas seguimos con el programa previsto y ahora cambiamos radicalmente de enfoque la sexta oportunidad de innovación que presentamos es la que propone Ricardo Díaz jefe del departamento de automatización inteligente de AINIA Instituto Tecnológico Integrado como saben en Reddit Ricardo Díaz es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia desde el año 2000 es el responsable del departamento de automatización inteligente de AINIA trabajando en proyectos de investigación y desarrollo mediante las tecnologías de visión espectroscopia control robotización de inteligencia e inteligencia artificial para la mejora de procesos y del control de la calidad y la seguridad de los alimentos en el ámbito de la agricultura de precisión a liderar proyectos de investigación desarrollando demostrativas que integran vehículos robotizados como drones y vehículos terrestres para caracterización de cultivos su expresión de identidad está identificada en la web de InnoTransfer con el acrónimo AINIA barra baja 49 Ricardo te veo ya ahí cuando quieras puedes comenzar gracias gracias Juanjo por la presentación voy a voy a compartir pantalla a ver si Ricardo estás compartiendo ya ¿ya estoy compartiendo? vale, perfecto vale, pues la podéis ver perfectamente en la pantalla correcto te vemos venga adelante pues bueno muchísimas gracias por la introducción y por la presentación es un placer para nosotros estar aquí con vosotros con la organización con InnoTransfer para acercar pues bueno las necesidades que tiene este sector y que se ha explicado también al principio por parte de Comité de Salud de la Comisión de Valenciana y bueno pues proponer desde los centros en nuestro caso desde AINIA pues bueno algunas soluciones o líneas de trabajo que puedan de alguna manera abordar o resolver las problemáticas que se han comentado bueno en este caso queremos presentar o hablar de lo que es la problemática que hay ahora mismo en el sector en el sector rotofructícola relacionada con el control de placas y enfermedades en la actualidad pues bueno es algo que preocupa que afecta y que se requiere a día de hoy bueno la verdad es que hay fantásticos entomólogos y expertos en citopatología en centros valencianos y universidades como Liria como la Universidad Valencia como la Politécnica pero al final quien realmente acaba haciendo este tipo de controles son los técnicos de campo de las empresas y los mismos agricultores en algunos casos y sí que es verdad que pues bueno hay limitaciones limitaciones para supervisar grandes áreas o cultivos que están lejanos claro ¿qué es lo que se hace al final? pues cuando se detecta una plaga o una enfermedad pues bueno se trata en la medida que lo permite la legislación de tratamientos fitosanitarios que sean activos y muchas veces se hace con una dosis fija y se suele dar por exceso y a lo mejor a áreas del cultivo que están afectadas pero también a otras que están sanas entonces bueno pensamos que es interesante aportar desarrollar herramientas de ayuda a tomar decisiones para los agricultores para optimizar estos procesos ¿cuál es un poco la propuesta que hacemos? pues bueno emplear robótica móvil basada bien en drones bien en robos terrestres con sensores fotónicos de alta resolución que permitan captar pues bueno la huella espectral del tejido vegetal para tratar de ver si el tejido está sano o tiene algún tipo de problema e incluso en algunos casos pueden diagnosticar las enfermedades o las plagas con el objetivo de obtener mapas indicadores de grado de la afección que permitan optimizar los tratamientos a aplicar el nivel TRL que tenemos en estos momentos es 6 pero es algo que se puede escalar y se puede llevar a niveles superiores eso sí hay que ver para qué plaga o para qué enfermedad en cuestión se quiere trabajar ¿qué ventajas tiene un poco esta tecnología que planteamos? pues bueno que realmente es fácil hacer una caracterización rápida y automática de los cultivos además por otra parte pues bueno también es posible diagnosticar otro tipo de problemas como las cancias suplicivas aparte de de la presencia de plagas o enfermedades además este tipo de herramientas permite evaluar el área afectada y la afectación y además haciendo muestreos rápidos objetivos y de una manera yo creo que mucho más eficiente que la habitual de hacerlo y además nos pueden generar mapas que nos permitan optimizar después el tratamiento fitosanitario haciendo una dosificación ajustada o inteligente y de hecho también en el mercado están apareciendo pues cada vez equipos atomizadores que empiezan a hacer ya un cierto ajuste de variable digitalizando la información y yo creo que es algo que tiene que ir casando en el futuro para poder hacer esa dosificación inteligente y por supuesto reducir el importe de los gastos en materias activas y reducir también el impacto medioambiental y el mejor de sostenibilidad de esa dosis inteligente y evitar dosis mayores que al final acaban de impactar ¿Qué vías de colaboración de alguna manera proponemos? Bueno, en estas imágenes veis algunos de los sistemas que hemos desarrollado tanto UAVs o drones como equipos terrestres dotados de los sensores y que además llevan embarcados sistemas de procesado en tiempo real para poder dar esa información de manera rápida al técnico a través de un smartphone o una tablet Las vías de colaboración en principio que planteamos son el poder evaluar problemáticas necesidades y ver si con estas tecnologías tiene sentido abordarlas Por supuesto participar en pruebas piloto y demostrativos en diferentes cultivos pensando en empresas del ámbito roto-frutícola o la participación en proyectos de evaluación y validación de la tecnología y además aquí trabajando también con buenos colaboradores y expertos tanto del ámbito agronómico como la universidad de Lidia etcétera o sea que yo creo que tenemos en la Unión Valenciana muy buenas capacidades para plantear soluciones al sector y también desde el punto de vista de transferencia de tecnología a empresas de servicios de agricultura es decir estas tecnologías estos demostrativos que tenéis son demostrativos que podéis ver en estas imágenes y que se pueden utilizar ya ya los tenemos desarrollados pero es una tecnología que el día de mañana tiene que transferirse e incorporarse bien sea a través de expertos que tengan ya en las mismas centrales roto-frutícolas o bien incluso empresas que investen en servicios a la agricultura a los agricultores entonces son vías de colaboración que pensamos que van a ayudar a que estas tecnologías acaben llegando al campo y bueno con eso es todo quedo a su disposición para cualquier pregunta ahora la parte final o a través de mis datos de contacto que tienen esta diapositiva muchísimas gracias muchas gracias a ti Ricardo por esta presentación seguimos seguimos con el programa y abordamos la última propuesta de solución que viene de otro instituto tecnológico integrado en Reddit en concreto el instituto tecnológico de informática y nos la presenta Raúl Husein director del departamento de servicios de análisis de datos avanzado ingeniero superior en informática por la Universidad de Valencia con 15 años de experiencia en líneas en áreas como industria 4.0 salud legal tech ecosistemas digitales de negocio y gestión de la innovación en el IT desempeña Nicolás perdón Raúl desempeña tareas de dirección de servicios de I más D a empresas en el ámbito del Big Data y la inteligencia artificial destacando su experiencia en el desarrollo e implantación de gemelos digitales para el mantenimiento predictivo y sobre justamente sobre estos gemelos digitales sobre los que nos va a hablar en la ponencia de hoy Raúl muchas gracias por la presentación espero estar compartiendo ¿me podéis confirmar por favor? sí ahora sí ¿verdad? muy bien muchas gracias por todo muchas gracias por la oportunidad de trasladaros nuestra nuestra muestra de interés que como bien dice quería hablaros de los gemelos digitales que es un concepto que está pegando muy fuerte en el sector de la innovación y del I más D y sobre todo viendo cómo se ha ido aplicando a otros sectores pero cómo pensamos que desde IT podría impactar en el sector hortofrutícola bueno primero aclarar que un gemelo digital no es más que una representación virtual en este caso de un cultivo o bien del procesado cualquier dispositivo o sistema complejo y lo que busca es optimizar el proceso siempre a través de la recogida de datos de sensores o variables de control por lo tanto estamos enmarcando los gemelos digitales en proyectos de transformación digital y de industria 4.0 y digamos que sería como la finalidad total porque lo que tratamos de hacer es aplicar técnicas de visualización análisis y aprendizaje automático en definitiva lo que queremos otorgar a nuestro sistema es de esta inteligencia predictiva inteligencia que nos habilita a través de pues de tecnologías como internet de las cosas big data inteligencia artificial sobre todo pues como comentaba pues para habilitarnos en esta fase descriptiva tratar de conocer cómo funcionan estos indicadores que describen el comportamiento de nuestro cultivo o de control de las plagas tratar de realizar un diagnóstico predecir estos indicadores y por último lo que todos queremos es la prescripción de acciones correctivas que por fin nos lleven a esta optimización respecto al grado de madurez nosotros llevamos bastantes años trabajando en gemelos digitales pero como decía antes sobre todo aplicados al sector del automóvil del energético aquí podéis ver por ejemplo un gemelo digital en plantas termosolares lo que estamos haciendo es controlando prediciendo el comportamiento de tanques de sales fundidas que son acumuladores de energía tratando de predecir incluso los mecanismos de corresión de estas tanques de sales fundidas como decía al final la propuesta de valor que tratamos de trasladarlos a todos es que con los gemelos digitales sobre todo lo que vamos a poder hacer es construir soluciones que capturan estos datos IoT y variables de control para depositarlos en un lugar digamos que nosotros en este caso en IT disponemos de lo que llamamos un data space un lugar donde podemos finalmente explotar la información porque a primera vista pues estamos hablando de habilidadores como Big Data e inteligencia artificial y tratamos de ofrecer servicios como en este caso iniciativas como Data Hub digamos nuestro lugar de espacio donde podemos explotar información por ejemplo no solo de nuestro proceso local sino que incluso podemos aglutinar información regional incluso global con fuentes de datos externas como puede ser el propio clima o incluso de terceras otras organizaciones o empresas esto lo que nos permite fijaros es habilitarnos a la construcción de cuadros de mando interactivos lo que tratamos de hacer es visualizar la información para que nosotros podamos encontrar estas correlaciones entre las variables que nos permitan o bien crear controles o bien tomar decisiones en definitiva apoya toma de decisiones pero sobre todo lo que nos habilita es a la construcción de soluciones de inteligencia predictiva como he dicho antes para predecir y detectar anomalías en indicadores por ejemplo del estado del cultivo y como también reforzando de que el fin en sí mismo es recomendar acciones correctivas ¿qué barreras vemos que nos encontramos? pues vemos que hay una poca madurez en la digitalización de los procesos porque nuestro foco siempre suele estar en la obtención de métricas estas métricas lamentablemente tienen que estar correlacionadas con los objetivos que tratamos de mejorar por ejemplo el estado de la fruta vemos también que existe pues una poca calidad en los datos encontramos faltantes no están los datos de funcionamiento digamos de nuestros sensores no están muy correlacionados con los objetivos en este sentido es muy complejo construcción de soluciones de inteligencia artificial y por último pues estamos hablando de que el género digital da respuesta a soluciones de procesamiento en tiempo real es decir los datos viajan a este centro de datos son explotados pero en definitiva lo que queremos es actuar sobre los mecanismos de control y necesitamos que haya ese flujo constante desde aquí lanzaros la propuesta de que NITI tratando de salvar estas barreras como he comentado disponemos de lo que llamamos Data Room que es un centro demostrador en nuestras instalaciones que lo que permiten es experimentar con estos habilitadores tecnológicos digamos que tratamos de hacer uso en este caso por ejemplo tenemos una planta de fabricación de móviles pero que en definitiva son habilitadores tecnológicos que también son vemos que son totalmente trasladables a otras problemáticas como es la agricultura inteligente y en definitiva pues nada invitaros a visitarnos a conocer estas tecnologías ver exactamente cómo funcionan estos cuadros de mando cómo podría utilizarlo cómo podría desplegar este tipo de soluciones digamos aplicadas a mi pues a mi cultivo etcétera aquí tenéis también información de acceso a la página web donde podéis encontrar todo lo relacionado con esto que he comentado del centro de datos muchas gracias gracias a ti Raúl por mostrarnos esta herramienta que puede permitir que un agricultor permita pueda anticiparse y obtener los mejores resultados en su explotación agrícola así que muchas gracias seguimos hasta ahora hemos presentado diversas oportunidades de innovación planteadas por centros de investigación por investigadores y ahora lo que vamos a vamos a finalizar este webinar con con un reto con un reto que nos plantea la cooperativa ANECOP ANECOP como saben es una empresa cooperativa de segundo grado una cooperativa de cooperativas puesto que engloba 72 cooperativas y empresas socias y exporta 81 países es el líder español en la comercialización de frutas y hortalizas Nicolás Juste cuenta con más de 10 años de experiencia como técnico del departamento de producción y desarrollo ANECOP especializado en cultivos minoritarios está centrado especialmente en los cultivos de uva de mesa y granada en la empresa trabaja en la introducción de nuevos cultivos y nuevas tecnologías en el área de producción y se encarga de la transferencia de las innovaciones a sus asociados Nicolás cuenta con una amplia experiencia en la gestión y ejecución de proyectos a nivel nacional y europeo Nicolás te veo ya en línea tienes la palabra tienes el control y cuando quieras puedes comenzar esta demanda viene solicitada a través de las cooperativas de ANECOP y el título es el uso sostenible de la fauna auxiliar en cultivos leñosos cuando hablamos de cultivos leñosos sobre todo nos estamos refiriendo a caki granada uva de mesa kiwi aguacate por ejemplo los cítricos no están incluidos en estos cultivos leñosos porque sí que llevan otra línea de investigación distinta lo que sí que sabemos es que en hortícolas esto viene desarrollándose desde hace mucho tiempo y sobre todo si es bajo invernadero entonces bueno ¿qué nos motiva a buscar esta línea de trabajo? pues con la estrategia de la granja de la mesa que se pretende crear un sistema de alimentario en la Unión Europea más saludable y sostenible y la forma de crear esto de crear alimentos saludables y sostenibles ha sido con una serie de objetivos y sobre todo a nosotros nos afectan dos de estos objetivos el primero es que quieren reducir el uso de plaguicidas al 50% y el otro es que quieren que el 25% de la superficie cultivable se trabaje con técnicas ecológicas de forma ecológica ¿vale? entonces ¿por qué creemos que el cultivo el control biológico se va a incrementar en los próximos años? y una cosa es la que hemos dicho antes que es la reducción de productos fitosanitarios otra es el incremento del coste de los productos fitosanitarios cada vez es más complicado obtener estos productos y también una apreciación personal es que cada día estos productos son más lentos en su eficacia y menos efectivos y luego que los productos las plagas están creando resistencias a productos fitosanitarios por último destacar que cada día más existe un consumo de productos ecológicos residuos cero biodinámicos y también que por parte de nuestros clientes nos solicitan la reducción del número de fitosanitarios utilizados en los productos en los cultivos como ventajas y precios y contras o ventajas y inconvenientes que vemos en esto en en el control biológico frente al control fitosanitario o control químico es que por ejemplo el control biológico es más selectivo va dirigida a la plaga sin afectar tanto a la fauna auxiliar por otro lado al ser móviles van dirigidos o ellos mismos se dirigen a los focos donde están las plagas y no generan ninguna resistencia no se genera resistencia cosa que sí que pasa como hemos dicho antes en los productos químicos al poder reproducirse esto hace que se puedan establecer en las parcelas y además que se puedan extender a otras parcelas colindantes o dentro de la zona como inconveniente es destacar que para nosotros esto es un control lento porque el tratamiento químico tú sí que el efecto sí que lo ves en un periodo corto de tiempo mientras que esto pues bueno lo ves poco a poco en el tiempo el tratamiento los control biológico luego también que reducen la plaga sin llegar a eliminar pero esto no nos importa mucho siempre que no hayan destrios significativos por estas plagas dentro de las parcelas se dice que bueno se comenta que son impredecibles los resultados pero nosotros pensamos que es más por el desconocimiento tanto técnico como de los productores al uso de estas tecnologías y que puede ser algo más elevado el coste pero lo que sí que es caro para nosotros sobre todo es producir es cultivar y luego no recolectar eso sí que es caro y lo que nos viene hoy a esta jornada sobre todo es la necesidad de ayuda de gente profesional en esta materia que nos pueda tutorizar un poco en la búsqueda de alternativas para el control de clavas también nos han pedido que expliquemos las capacidades de la empresa entonces Aneco cuenta con varios campos de ensayo un campo de ensayo en Valencia dedicado exclusivamente a cultivos leñosos y luego disponemos de campos de asociados donde poder evaluar estas herramientas dentro de estos campos pues bueno hay una gran diversidad de cultivos que es diversidad hablamos de especies variedades tamaño de las parcelas densidades de plantación formaciones edad de los árboles luego tenemos un amplio conocimiento porque somos técnicos especializados en cada técnico es especializado en un cultivo en concreto y la empresa dispone de profesionales especializados y de maquinaria propia que ponemos a disposición de los centros tecnológicos universidades o empresas que nos puedan ayudar en nuestra demanda que es esta como por ejemplo destacar que estamos trabajando en lobesia y en plano cocus ficus en la uva de mesa embolsada en viralopó que trabajamos en plano cocus logiespinus en kaki o que estamos trabajando ahora mismo en en criptoblaves en el cultivo del granado y con esto era mi presentación toda muchas gracias sí nicolás muchas gracias por tu por tu presentación bueno y con esto finalizamos las el programa que tenemos previsto para hoy de presentaciones tanto de oportunidades de innovación como de de retos ahora vamos a abrir una pequeña ronda final de preguntas se ha planteado una pregunta para Enrique Carrasco Enrique nos oyes Enrique sí sí os oigo me oís sí no te vemos todavía pero igual aparece en pantalla José Martínez nos plantea o te plantea la pregunta habéis hecho ensayos de residuos o de tiempo de seguridad en la aplicación de las nanoparticulares de cobre Realmente a nivel de ensayo en fruta en lo que queda o en el residuo no tenemos ensayos todavía realizados pero realmente estamos echando una cantidad tan pequeña que realmente la planta en teoría la teoría que tenemos es que la llega a metabolizar entonces no creemos que quede el residuo si bien es cierto que esos estudios son estudios que están planteados y se van a hacer y luego a nivel de exposición humana sí que hemos hecho estudios de cómo afecta este tipo de nanopartículas pero hemos visto que absorción cutánea tanto a nivel bibliográfico que hemos buscado literatura científica se dice que no hay más que una pequeña entrada en la primera capa que no llega a entrar al torrente sanguíneo y también estudios propios que hemos realizado con membranas sintéticas también vemos que no hay absorción a nivel cutáneo y luego pues a nivel oral pues sí que hay que tener protección de cuando se están haciendo la síntesis de estos materiales pues llevar las protecciones adecuadas como llevar guantes llevar mascarilla protección ocular y lo típico y el traje de trabajo para que si cae algo que caiga directamente en ropa o cualquier tipo de protección prácticamente lo que llevamos ahora con el tema de la pandemia una mascarilla y poco más en ese sentido y sí que es cierto que esos estudios son estudios que tenemos planteados y ahora mismo es más estamos haciendo también estudios en ratas y demás para ver cómo afecta el contacto de estos materiales Muchas gracias Enrique Tenemos también planteada una cuestión por parte de Antoni Bou de la UPV Antoni estás por ahí tienes la palabra en principio Jorge le estamos dando la palabra a Antoni Le estamos dando la palabra sí a ver un momento pero a ver que si está aquí tiene que aceptar Antonio puedes activar el micro si quieres Perdonad pero no sé por qué estoy utilizando el teléfono para la presentación y seguramente se me habrá se me habrá pulsado en la petición de pregunta pero no no era mi intención hacer ninguna disculpad Bueno no pasa absolutamente nada ¿vale? simplemente quería volver a esa oportunidad Muchas gracias A ti por participar Gracias Bueno pues ya vamos a cerrar este segundo webinario sobre Disculpa Pepe Castro acaba de solicitarnos también la palabra Pues la cedemos Sí Pepe Pepe si quieres activar el micro ¿se me oye ahora? Se te oye perfectamente adelante Hola sí sí buenos días Bueno yo llevo ya bastantes años casi diría los 10 últimos años intentando acercar la innovación al sector y no y no está siendo fácil pero bueno sí que se están consiguiendo cositas y este tipo de iniciativas la verdad es que ayudan mucho yo solo quería hacer una reflexión después de oír todas estas impresionantes y científicas presentaciones que han hecho los ponentes y yo creo que es que es importante para acercar la innovación a las empresas que es un poco el objetivo de todo esto yo creo que se debe de adecuar el lenguaje tanto de los innovadores de la gente que innováis que investigáis o sea de la parte más científica como de la parte de las empresas entonces yo no he visto en ninguna presentación criterios y características económicas de lo que estáis investigando de todas estas bueno de todas estas investigaciones y al final las empresas son empresas y necesitan tener esos criterios o sea si necesitas pues una empresa para adoptar una innovación necesita que le digas qué porcentaje de daño le puedes o qué porcentaje le puedes solucionar o cómo va a mejorar la cosecha o qué inversión tiene que hacer o en cuánto tiempo puede amortizar esta innovación entonces o empezamos todos a adaptar un poco el lenguaje para tener un lenguaje común o todos estos esfuerzos para transferir la innovación se van a ser muy difíciles incluso si me remito a la presentación que ha hecho Nico al final Nico ha hablado en varios momentos de aspectos económicos y eso no es algo que se haya repetido en las presentaciones anteriores entonces entiendo que un científico es un científico pero o empezamos todos a a encontrar ese espacio común y para las empresas es el espacio económico o todo esto es más difícil de gestionar yo solamente quería hacer esa pequeña reflexión porque creo que es importante y en mi caso cuando hemos tenido éxito en la implantación de innovaciones en la empresa hemos ido siempre con con los números por delante esto te va a costar tanto lo vas a amortizar en tanto tiempo te va a reducir los daños este porcentaje y esto yo lo estoy viendo en estos todos estos webinarios estoy viendo que esto esto no acaba de de trasladarse simplemente eso Pepe muchas gracias por tu reflexión es cierto este es uno de estos puntos débiles que que tenemos los científicos a la hora de presentar nuestras propuestas pero también es cierto que justamente este foro el foro de InnoTransfer en el que queremos que haya este contacto entre la academia los que se generan la investigación y la transferencia y los demandantes de estas soluciones pues justamente este foro lo que intenta es facilitar esa comunicación y evidentemente hace falta ese factor económico de implantación de estas soluciones pero bueno lo primero es conocer un poco cuáles son las demandas y cuáles son las posibilidades de innovación que tenemos espero que estas presentaciones y otras que puedan surgir ayuden justamente a plasmar y poder monetizar realmente todas estas posibilidades de innovación que se generan así que tomamos nota y en el siguiente webinario trataremos también de focalizar en estos aspectos que comentas si puede intervenir Juan José Marcos es el IATA por supuesto José adelante y también contestar un poco al comentario que se acaba de hacer y yo estoy completamente de acuerdo con lo que se acaba de decir por supuesto pero precisamente en cinco minutos de lo que se trata es de despertar el interés a partir de ahora como acabas de decir tú Juanjo lo que pretenderíamos es iniciar conversaciones porque por ejemplo en el caso nuestro de la propuesta que hemos presentado los costes y la fiabilidad o la rentabilidad económica dependen muchísimo de la aplicación lo que pretendemos es iniciar el diálogo para juntos ver qué desarrollos son factibles o no son factibles también y por supuesto desde el punto de vista económico los científicos siempre sobre todo los que trabajamos en algo tan aplicado como es la agroalimentación tenemos muy presente el coste económico de las soluciones que ofertamos muy bien José es cierto además en el IATA especialmente tenéis esa orientación clarísima hacia la aplicación y hacia esa evaluación de costes desde el IATA somos súper conscientes de ese tema perfecto no sé si hay alguna intervención más me apuntan que no en cualquier caso bueno justamente este argumento de que el foro pretende establecer este diálogo cualquier iniciativa que se les pueda plantear tienen ustedes las direcciones de contacto de las personas que han intervenido hoy y también tienen insisto un montón de propuestas en la página web de Inno Transfer quisiera ya para finalizar avanzarles el tercer webinar temático que vamos a llevar a cabo en el sector de agroalimentación el próximo 8 de julio nos focalizaremos en temas relacionados con la seguridad alimentaria ya damos por finalizado este webinar que podrán volver a ver en el canal de YouTube del Parque Scientific les pasaremos a todos los inscritos el enlace para que puedan volver a visualizarlo que pasen un buen día gracias a todos gracias a todos Gracias.